Hola, esta noche en el programa Cero Coronavirus de la revista ContraluzCubuta.co hablaremos con Lilia Solano. Ella es filósofa y politóloga y también activista social. Vamos a conversar acerca de los mecanismos que hay para la defensa de los derechos humanos en Colombia. Es profesora de las universidades Javeriana y la Universidad del Valle. También ha sido catedrática de la Universidad Nacional con gran experiencia y vasto conocimiento de lo que son los derechos humanos. Ella es nuestra invitada y si usted tiene alguna inquietud o alguna pregunta para la doctora Solano, con mucho gusto, pueden hacerla al WhatsApp 316-358-4816. La cita es esta noche. Ahí nos vemos.